UDELAR y secundaria en huelga por reclamo presupuestal y contra la reforma educativa. Desde este martes se lleva adelante la huelga de docentes, estudiantes y funcionarios de la Universidad de la República, que comenzó con la ocupación de las facultades de Medicina y Ciencias Sociales y la sede Salto del CENUR Litoral Norte. La protesta se extenderá por lo menos hasta el viernes, incluye ocupaciones y movilizaciones y se centra en la discusión de la rendición de cuentas y en la negociación colectiva, que denuncian que está estancada. En una rueda de prensa este martes, Héctor Cancela, de la Asociación de Docentes de la UDELAR, explicó cuáles son los reclamos que comprende la medida. Bueno, estamos planteando en definitiva las necesidades que tiene la Universidad de presupuesto, primero que nada para atender el crecimiento en el número de estudiantes, para atender las becas, para atender los programas para retener a las y los jóvenes investigadores y también para atender el salario. Estamos parando toda nuestra actividad, entendemos que es una afectación, la estamos definiendo en forma intergremial, ¿verdad? No es una medida unilateral de los docentes, es una medida que hemos conversado y que se ha tomado también por los funcionarios no docentes y también por los propios estudiantes. Por su parte, Amira Fagún, desde la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, conversó sobre el tema en diálogo con TV Ciudad. Hemos medido y hemos evaluado cómo dar cada paso ante esta situación. Como decíamos, estamos hace muchos meses poniendo el tema en la agenda y esto significa un proceso de información al estudiantado, de generar conciencia y eso ha generado participación y nos alegramos de que hayan salones desbordados, asambleas con cientos de estudiantes que deciden sumarse y que deciden participar y que la educación pública realmente sea un derecho y no para un afoco. En la mañana de este martes, cuando ya había comenzado la huelga, el presidente de la ANEP, Robert Silva, señaló en Twitter que los liceos públicos de Montevideo están abiertos y llamó a los estudiantes a concurrir a clases. Entre las medidas que acompañan la huelga está la ocupación del Liceo Damaso, donde la semana pasada estudiantes y docentes agremiados denunciaron que la directora filmó a estudiantes que pretendían llevar adelante la medida de ocupación. En este sentido, la docente Andrea Revuelta, integrante del núcleo sindical de Hades en el Liceo Damaso, dijo a la prensa que hay un marco de persecución y amenazas a los estudiantes que se movilizan. Los estudiantes vienen desarrollando actividades de reclamos y de ocupaciones, se les está prohibiendo ese tipo de medidas y de movilizaciones, se les está cortando el derecho a manifestarse de tomar estas medidas. En el caso del Damaso en particular, la semana pasada, se dieron situaciones bastante complicadas, circulando por la prensa, donde los estudiantes han sido sistemáticamente perseguidos, amenazados con capa, amenazados con sanciones y por eso también el hecho de que se concentrara en este liceo en particular la ocupación del día de hoy. En diálogo con la diaria Revuelta, señaló que además de negarles el derecho a ocupar, la dirección del Damaso ha enviado a la policía a desalojar a los estudiantes cuando están realizando acciones en el hall o en las escalinatas del liceo sin impedir el ingreso al edificio.